Y recuerda, la fortuna puede estar en cualquier sitio. En un cerezo en flor, en el suave rumor del agua, en las piedras del camino o en el gras y laleteo de una mariposa. Estés donde estés, encuentra tu fortuna. Nuevo Rasca Rueda de la Fortuna de la Once. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. ¡Riscores que chiqui!